Chile busca contra reloj el avión militar C-130 Hércules, que desapareció el lunes con 38 personas a bordo, cuando se dirigía a la Antártida para realizar tareas de mantenimiento en la base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva. La aeronave que despegó ayer a las 4 y 55 hora local de Chabunco, en la ciudad meridional de Punta Arenas, debía aterrizar a las 7 y 17 en la Antártida, pero perdió el contacto a las 6 y 13 cuando sobrevolaba el mar de Drake. El avión fue declarado como siniestrado pasada la medianoche del martes, debido a que la provisión de combustible se habría acabado para ese entonces. El operativo de búsqueda, que cubre un radio de 96 kilómetros alrededor del punto en el que se perdió el contacto, está formado hasta el momento por 13 aviones, entre ellos dos C-130 de Argentina y Uruguay y nueve buques, uno del canal de televisión National Geographic, según explicó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, Arturo Merino, desde Magallanes. Además de esta flotilla, se están usando satélites de Israel, Estados Unidos y Perú, y en las próximas horas se unirán a las labores de búsqueda dos aviones y un barco polar de las Fuerzas Armadas de Brasil. El presidente de la nación, Sebastián Piñera, lamentó el hecho y aseguró que se está haciendo todo lo posible para rescatar la tripulación. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos, a pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro, interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. Piñera canceló su viaje a Argentina para la posesión de Alberto Fernández para así monitorear la situación de la aeronave.